Bueno, vamos con el tema de las transformaciones geométricas en el plano. Bueno, las transformaciones geométricas se pueden complicar cuando hago una transformación a una figura y esta figura no mantiene ni la forma ni la medida, pues la transformación es un poco más compleja, que sería por ejemplo el caso de la inversión. Pero en este curso solamente vamos a ver un tipo de transformación geométrica muy sencilla, que sería la traslación, el giro, la homotecia y la simetría. En clase solo hemos llegado a dar traslación, giro y homotecia, por lo que la simetría lo dejamos para cuando volvamos a clase. Leyes mediante las cuales obtenemos una figura a partir de otra. Yo a una figura le aplico una norma y consigo otra figura. Bien, vamos a empezar por la traslación. Dice, a cada punto A se le asocia un punto A' a cada punto A de una figura. Por ejemplo, siempre vamos a hacer en este vídeo triángulos porque es la figura más sencilla, pero no tiene por qué ser siempre hacer un triángulo, ¿vale? Entonces tenemos este triángulo ABC y le vamos a aplicar una traslación. ¿Cuál va a ser la norma para aplicarle a la traslación? Pues la norma va a ser este vector, este vector de traslación. Este vector me indica cuánto tengo que mover el punto y en dirección y sentido al que tengo que moverlo. Siempre todos los puntos van a quedar paralelos a ese vector de traslación. Entonces, para trasladar este triángulo con esta norma, lo único que tengo que hacer es llevar el punto A, trazar una paralela a el vector dado y colocar la misma distancia que marca el vector, colocar el punto A'. Ahí para. Así sería el C y el B. Lo que pasa es que las rectas de traslación, o sea, las figuras, el origen y el destino, van a quedar con rectas paralelas. Por tanto, en cuanto yo saque el punto A, ya puedo sacar el punto C y el punto B simplemente por paralelismo. Así que desde el punto A trazo una recta paralela esta a esta y saco C'. Por el punto C' saco una paralela a CB y saco esta y esta me quedará paralela a esta recta. Bien, por tanto no tengo por qué ir trasladando una a otra. ¿Vale? Las propiedades de traslación serán igualdad entre las dos figuras, quedan dos figuras de igual tamaño, ¿vale? Igual forma y quedará paralelismo entre las rectas transformadas, que es lo que acabábamos de decir. ¿Bien? ¿Sí? ¿Queda claro? En el caso de hacer una traslación de una circunferencia, lo único que tenemos que hacer es trasladar el centro de la circunferencia tanto como indique el vector y paralelo al vector. Y luego dibujaríamos la circunferencia con el mismo radio, porque las dos circunferencias se nos quedan iguales. Bien, un ejercicio de traslación típico es, por ejemplo, trasladar una figura, el ejercicio dice, dadas dos rectas, posicionar un cuadrado de X centímetros de lado con uno de sus lados sobre la recta y un tercer vértice sobre la otra recta. A mí lo que me están dando en este ejercicio es la recta S y la recta R, estas dos rectas. Y me están dando este cuadrado de origen que está apoyado un lado sobre la recta S y aquí tiene el vértice A. Y lo que me están diciendo es que yo consiga que este cuadrado dibujarlo aquí siguiendo estando apoyado en la recta S, nada más que queremos que varíe, que el punto A queremos que esté en la recta R. Pues lo que tenemos que hacer es una traslación del cuadrado sobre la recta S como si fuese un carril. ¿Vale? Entonces, aquí en este caso vamos a trasladarlo mediante una recta paralela a la recta S, lo trasladamos hasta que toque el punto A'. Cuando encuentre el punto A' hacemos paralelismo, ¿vale? Con esta recta de aquí, con este segmento de aquí y localizamos entonces donde está el cuadrado destino, que sería este de aquí. Hemos hecho una traslación. En este caso, el vector de traslación no me lo han dado porque yo lo he tenido que buscar. Yo he tenido que determinar que la traslación tiene que tener este vector. ¿Bien? Bueno. En cuanto al giro, a cada punto O giro es otro tipo de traslación. Dice, a cada punto A se le asocia un punto A' A y A' equidistan de un punto O fijo llamado centro de giro. El ángulo A o A' debe ser constante, amplitud de giro. Ahora lo hemos dibujado y mucho más fácil. Propiedades. Las dos figuras son idénticas, pero en diferente posición. Esto de que son idénticas, volvemos a decir, en que tienen el mismo tamaño, ¿vale? El mismo tamaño y la misma forma. ¿Bien? Bueno. Pues yo le voy a aplicar un giro a este triángulo origen. Bien, esta es la figura de origen, esta que está en negro. Esta es la figura de origen y le voy a aplicar un giro. La voy a transformar. Y la transformación del giro implica que está en un sitio, la coloco en otro, como hemos hecho con la traslación. Nada más que aquí nos vamos a apoyar en un centro de giro, cosa que la traslación no tenía centro, no tenía punto de centro, sino tenía vector. Pues aquí lo que vamos a tener es un centro de giro. ¿Qué va a ser este punto? Este punto me lo tienen que dar, o lo tengo que tener yo. El caso es que yo tengo que tener un centro de giro. ¿Qué más también tengo que tener para hacer el giro? Necesito un ángulo de giro. Me tienen que decir cuánto quieren que yo gire, que este ángulo de giro tiene que ser constante a todos los vértices de la figura. El mismo ángulo se lo tengo que aplicar en todo el giro. Y luego me tienen que decir la dirección de giro, si quieren que sea a favor de las agujas del reloj o en contra de las agujas del reloj. Si es sentido horario, es un giro en negativo. Eso es importante, ¿vale? Si es un sentido horario, es un giro en negativo. Entonces, en este caso me están diciendo que esta es la figura de origen, este es el centro de giro, y el ángulo de giro es este que me lo han dado aquí, ¿vale? Y que yo lo voy a aplicar a los tres. Pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a hacer el radio de giro, que sería OA, le aplico el ángulo de giro, coloco aquí el ángulo, y lo que hago es que concentro en O y radio A, me llevo y encuentro A'. Bien, ya tengo aquí A'. ¿Sí? Ahora hago lo mismo con el punto B. Aplico radio de giro, ángulo de giro, este sería el radio de giro. Aquí le aplico de nuevo el ángulo de giro, que sería el mismo que este, y encuentro B'. Y con C hago exactamente igual, localizando así la figura origen. ¿De acuerdo? Otro ejercicio, por ejemplo, sería girar una recta. Para girar una recta, girar una recta cualquiera, yo me voy a ayudar de la tangente. Me voy a ayudar de un radio tangente a la recta. Si este es el centro del giro, yo en vez de girar dos puntos de la recta para poder colocar la recta, voy a buscar solo un punto, solo un punto, y ese punto no va a ser cualquiera, sino que va a ser el punto tangente, el punto donde cae la perpendicular, donde cae la perpendicular del centro a la recta. O sea, aquí estaría dibujada una circunferencia, aquí habría dibujada una circunferencia con la distancia al punto T. Y esta recta se convertiría en la recta tangente. Bien, entonces yo cojo este punto, que está determinado por 90 grados aquí, y lo que voy a hacer es que voy a dibujar ese radio de giro, voy a dibujarlo, y lo coloco, bueno, pues donde me hayan dicho que sea la amplitud del ángulo de giro. Este sería ángulo de giro alfa grados. Bien, entonces me dicen, para aquí. Pues aquí ponemos el punto T, pasa aquí, y lo único que tengo que hacer es trazar una perpendicular al nuevo radio de giro. Y así coloco. Bien, luego hemos dicho que para girar una figura, tenemos que tener la figura, el centro de giro, el sentido de giro y la amplitud de giro. ¿Vale? Dice, dadas dos figuras, siendo una resultado de girar la otra, determina centro, radio, ángulo y sentido de giro. Entonces, a mí se entiende que aquí me están dando figura, origen, que sería AB, y figura, el destino, ¿no? Que sería la A' B' C'. ¿Vale? Esto sería, como me han dicho, que tengo, donde me ha quedado. Bueno, pues, ¿qué tengo que hacer con eso? ¿Qué tengo que hacer con eso? Pues lo que tengo que hacer es encontrar, en este caso, dónde está el centro para que esto sea el destino de esto. Y bueno, pues en lo que me voy a fijar es que yo siempre que tenga una figura, y yo le haya aplicado, si yo tengo el triángulo ABC, este es el centro de giro cualquiera, ¿no? Y me han dicho que lo gire con esta angulación, punto B'. Bien, estos serían los datos de otro ejercicio, ¿no? Pues aquí yo tendría que hacer lo mismo, apuntarle otra vez el ángulo de giro, girar otra vez, A'. ¿Qué es lo que va a pasar? Que este punto y este punto van a estar sobre las mediatriz, o sea, va a estar determinado por la mediatriz de la unión de B con B', si yo trazo su mediatriz, el centro de giro va a caer en la mediatriz, porque el punto B' pertenece a la misma circunferencia que B, y todas las cuerdas de una circunferencia, su mediatriz, pasan por el centro. Luego este punto y este punto, si yo los uno y trazo la mediatriz, esa mediatriz va a pasar por el centro. Lo mismo va a pasar con el punto A y el punto A', porque A y A' van a ser puntos de una misma circunferencia de centro en O, por tanto, A y A' van a ser una cuerda. Su mediatriz, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que tiene que pasar por el centro de giro seguro. ¿De acuerdo? Entonces, basándonos en este concepto, yo voy a poder hallar aquí donde estaría el centro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues si uno B con B', voy a trazar la mediatriz de B' y ahora, si este punto y este punto pertenecen a la misma circunferencia, yo lo uno, bien, lo uno, y voy a pasar la mediatriz. En este caso, el centro, que está, me coincide aquí, pero no tiene por qué. Vemos aquí el dibujo, no tiene por qué. Pero lo que sí es que tenéis que tener bien claro que es que el centro, para hallar dónde estaba el centro del giro, simplemente se trata de hacer las mediatrices, suficiente con dos, suficiente con dos, las mediatrices de los segmentos B', B', C', A'. ¿Bien? Luego vamos con el tercer tipo de transformación, el tercer tipo de transformación, que sería la homotecia. La homotecia. Dice, a cada punto A se le asocia otro punto A', estando A' alineados con un punto fijo O, centro de homotecia. Y además tenemos otro concepto que sería razón de homotecia, que es un número K. Siempre ponemos un número K a un número constante. Constante quiere decir que siempre es el mismo número. Relación de distancias del centro O a cada punto A' A'. Esto es mucho más sencillo cuando se ve el dibujo. Dos figuras homotéticas son dos figuras semejantes. Esto implica lados paralelos y proporcionales, ángulos iguales. Vamos con un ejercicio de homotecia. Dibuja un polígono. En este caso tiene que ser regular del lado X. ¿Vale? Yo estoy haciendo triángulos porque es lo más fácil, pero vosotros podéis practicar haciendo un hexágono o cualquier polígono que sea regular. ¿Por qué quiero que sea regular? Porque quiero que se mantengan los ángulos constantes y yo tengo que conocer los ángulos. Entonces yo tengo aquí, me dan, en este caso, me están diciendo, dibuja un triángulo regular conociendo el lado X. ¿Vale? Yo tengo varias formas de hacer esto, pero voy a hacerlo por homotecia. Yo me voy a ayudar de otro triángulo equilátero, un triángulo cualquiera equilátero, lo dibujo sin más, triángulo equilátero. Lo que pasa es que no va a medir X. Esto va a medir cualquier cosa. ¿Vale? Esto es el planteamiento del ejercicio. Triángulo equilátero, sus ángulos son de 60 grados. Por tanto, como yo, todos los triángulos equiláteros mantienen ángulos de 60 grados, yo sé que el resultado de mi polígono X, del lado X, también va a tener esos 60 grados, porque va a ser equilátero. Así que, ¿cómo hago yo el ejercicio? Pues yo me vuelvo a dibujar este triángulo origen que yo he hecho, manteniendo que es equilátero, y yo pongo que esto es A, C', ¿vale? Esto es A', C', B', teniendo en cuenta que esto es el origen. ¿Vale? Ya en este caso he llamado A', B' y C' al origen de la figura. Y yo digo que el centro de homotéctea va a coincidir con el punto A. Bien, todos los puntos homotéticos tienen que estar alineados con el centro de homotéctea. Quiere decir que el punto homotético de A tiene que estar alineado con A', el homotético de C alineado con C', el homotético de B alineado con B'. Bien, tiene que estar en línea. Luego aquí, en este caso, por como yo he puesto el centro de homotéctea en el vértice, A' y A van a coincidir. Todo esto va a coincidir en el mismo punto. El centro de homotéctea, a no ser que me lo den, yo lo puedo...